¡El chismecito! ¡El chismecito! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi queridísima Marianita? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntamelo todo, por favor. Pues, fíjate que el pasado fin de semana se llevó a cabo la primera presentación del Festival Coachella. Oye, es que la verdad, la gente... Yo siento que está muy romantizado esto del Coachella. O sea, sí, qué padre los artistas, qué padre internacional, qué padre viajar, pero luego desconocen el transformo de los viajes. Luego, entre carísimo... Carísimo de París. Ajá, entre que no tienen dónde bañarse, dónde dormir, que andan ahí todos como muy hipiosos, oliendo feo, haciéndose vivir entre ellos ahí. Bueno, es un decir de entre ellos, pero sí hay mucha mugre, mucha mugre en esos eventos. Pero de que van a... Dice por ahí, bueno, si tú quieres vivir la experiencia y tienes el varo, pues date. Sí, sí, porque también hay como un tipo hotel, ¿eh? O sea, no nada más es camping, también hay un tipo hotel. Pero para la cantidad que hay, Mariana, no van todos. Son 125 mil personas por día. Imagínate. Entonces, ¿sabes dónde he descubierto todo lo que hay detrás de este asunto del Coachella? Porque yo, la verdad, honestamente, no he ido, pero ni a Rascochela por aquí, o sea, menos a Coachella. Pero los influencers, luego cuentan cada historia, así como que fui tres días, no me pude bañar, no hubo dónde dormir, estuve parada tantas horas, ya estaba yo bien cansada. Nos sentamos por ahí en lo que estaba cantando fulanito y luego me peleé con no sé quién y luego me dejaron tirado. Luego ya no teníamos en el hotel mal, o sea, un maltrato, nada más tenían una camita, rentamos un R&B y bueno, ya no, o sea, muchas historias alrededor de lo que pasa en el Coachella. Entonces, sí te van a presentar el clásico, te van a presentar como que los momentos más bonitos para la fotito, para lo que tú quieras. Claro. Pero hay mucho de fondo y a veces yo creo que ni siquiera se la han pasado tan bien. Hay unas historias bien truculentas por ahí. No, 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 cansado, cansadísimo. Los que ya están como que ya saben a qué le tiran y van a ese asunto, pues qué padre, pero ya saben a qué le tiran. Claro. Y déjenme decirles que es uno de los eventos internacionales más importantes a nivel conciertos, el Coachella. Y dicho esto, desde hace como tres años, si no mal recuerdo, que uno de los primeros en estar en el Coachella de latinos, de regional mexicano, fueron la banda MS y Los Ángeles Azules. Y cuando ellos pisaron por allá, no tuvieron como que el revuelo que ahorita ya está ocasionando. Sí, o sea, fue como sorpresivo, pero no. Pero gustó, pero gustó. Sí. Porque sí se pusieron a bailar con Los Ángeles Azulos, Azulos, Azules, Azules. Pero me refiero a que ya estando ahí ya le entraron al ambiente lo que tú quieras, pero la información no se dio como en este momento, que ya globalizamos la información y que ya todo el mundo se entera que artistas como Peso Pluma arrasaron en el Coachella. Así es. Cuéntame, Luisa, Marietta. Fíjate que Peso Pluma hizo un pequeño homenaje tras de él en las pantallas con toda la gente que lleva lo que es la música regional mexicano. Entre ellos salió la imagen de Jenny Rivera, Joan Sebastián, varios, varios, varios. También estuvo... ¿En las imágenes? En las imágenes estuvo también Los Ángeles Azules, muchos. Y eso a la gente le encantó, el grito de ¡Viva México! ¡Viva México! Sí, no. Y aparte, cantó con... Creo que su invitado especial fue Junior H. Ahí sí se lo acabaron a Junior H en las redes sociales, que ya no tiene voz, que no canta, que no sé qué. Pero yo creo que también el impacto que llega a tener este tipo de eventos ya masivos, porque, por ejemplo, en el caso de Peso Pluma fue de poquito a más. Sí. Y hay artistas que, en el caso de cuando tú los invitas, es un shock, es choqueante. O sea, si, por ejemplo, yo voy a un control remoto y hay 10 personas, y de buenas a primeras me dicen, ve y vas a conducir un evento y va a haber mil personas. Pues así, como que, ay, nanita, ¿no? Porque yo siento que Junior H sí tiene buen timing, tiene buena voz, pero sí, como que siento que le impactó él. Exacto, como que le ganó el público. Y digo, es válido también, porque pues son humanos, ¿no? Pero fíjate, lo que más llamó la atención fue la imagen de Chalino Sánchez. Ajá, exactamente. Estuvo genial, o sea, toda la gente lo disfrutó, porque si bien saben, él es uno de los precursores de este tipo de ritmo. De este tipo de ritmo. Yo creo que si Chalino hubiese ido, no hubiese tenido tanto jale como lo tuvo. Le pasó lo mismo a Valentín Elizalde. Exacto. Son de estos personajes que los mitifican mucho cuando ya no, cuando, cuando, pues bueno, pierden la vida y más en los sucesos en los que lo perdieron. Pero definitivamente, y yo creo que ni siquiera en México, curiosamente es más a nivel internacional, y en este caso en Norteamérica, que se identificaban mucho con las canciones de Chalino Sánchez. Sí. ¿Por qué no? O sea, a mí particularmente no me gustan las canciones de Chalino Sánchez, pero respetable, pero muy, muy respetable. Sí. Y bueno. Tiene su público, ¿no? Completamente. Otro de los que también le fue bastante bien en este evento del Coachella, que ya hasta está llegando también en otros rubros, por ahí también de Rolling Stone la revista, y otros eventos que van a tener por ahí, han jalado a Karin León. Sí. Karin León también le fue bastante bien en el Coachella, armó una tremenda fiesta. Yo sigo pidiendo, por favor, que George me invite a las bodas de sus primas que vienen, porque quiero ir a bailar la del Cuitlacoche. La del Cuitlacoche. Creo que fue la que más corraron. ¡Gracias a ti, Mariana! ¡Gracias a ti, Mariana! ¡Gracias a ti, Mariana! Ah, sí, vámonos de la boda. ¿Te acuerdas que apenas platicábamos de lo de la boda? ¡Gracias a ti, Mariana! Ya queremos ir a la fiesta. La del Cuitlacoche. Bueno, te digo que el cantante Karin León, que por cierto, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos regalando boletitos aquí en cabina? Tiene un defecto Karin León, déjenme irles, dijo. O sea, lo queremos mucho, sí fue un súper concierto, pero yo ya sabía previamente. A mí me invitaron a ir al concierto de Karin León y como que le estaba dudando mucho y a la mera hora mejor no fui. Hubo otros contratiempos, pero una de las razones por las que yo dudaba a ir al concierto de Karin León es que yo ya me había enterado que cuando había sido el concierto de Veracruz, que había sido como dos días antes, había llegado con tres horas de retardo. Bueno, aquí en Puebla fueron cuatro. Sí, lamentablemente. ¿Sabes qué? Yo pienso que él está como en su timing de que es Palenque, porque en el Palenque así funciona. O sea, te dicen, llegan al Palenque a las ocho de la noche, pero están los gallos, pero a veces hay hasta un artista que como que abre el espectáculo. Y ya, ¿no? Como que comienza a la medianoche el concierto. Pero en el caso del concierto acá en auditorio, Karin empezó a las doce de la noche, cuando todo mundo estuvo llegando a las ocho, porque se supone que empezaría el concierto a las nueve. Siento yo, mi justificación, o queriéndolo justificar a Karin, es que él está con la impresión de que así funciona. Porque nadie lo corrige. Porque nadie le dice. O porque él no entiende, si alguien se lo está diciendo, porque él no entiende. Que son diferentes públicos y que de pronto uno ya está así como que, ay, sí voy. Sí, diferentes auditorios también, ¿no? O sea, como dices, cuando te anuncian en un Palenque, sabes que puede empezar a la una, dos de la mañana. Sí, ya sabes a qué tirarle, ¿no? Pero sí, acá se me hace extraño que haya empezado tarde, tuvo que haber sucedido algo. No, porque ya lo había hecho en Veracruz y no es la primera vez. Pero normalmente, o sea, cuando tú haces un contrato, tienes estipulado un horario. Por eso te digo que a veces hay muchos artistas como muy... Ah, mira, porque te voy a decir una cosa. No sé si te enteraste que cancelaron el concierto de Nanitos Verdes. Sí. Y hace que fue, como en diciembre vinieron los enanitos. Siento que es muy pronto volverlos a traer. Siento que fallaron en eso, en la logística. Entonces empezaron a decir que ya no los quieren, que porque ya no está Marciano. Perdón, yo fui al concierto de diciembre y el auditorio estaba lleno. Pero siento que fue muy pronto volverlos a traer. Sí, sí. Uno. Y dos. Muchos de los que sí íbamos con ganas de ver a los enanitos verdes, nos molestó que empezaron tardísimo ese día. Nos metieron dos agrupaciones poblanas. Una como de rock, no sé, dark, medio una cosa rara que cero que ver con los enanitos. A una chica que cantaba medio fresa. Luego nos metieron a una como si fuera, creo que era violinista o algo así. Total que abrieron como cuatro personalidades. ¿Y estaban anunciados? No, y medio extraño, Mariana, y medio extraño. Entonces, cuando llegan los enanitos, ya todo mundo estábamos... Cansados. Dormidos. Sí, claro. Dormidos. O sea, de hecho, como iba yo con mi hija y con mi mamá, de hecho, ya no nos quedamos como a las últimas, yo creo, cinco canciones. Porque ya no dábamos para más. Sí, no. Y luego se les ocurre hacerlo entre semana. Cuando hay conciertos entre semana y se tardan más, dices, oye, voy a entrar a trabajar a las ocho de la mañana y me estás queriendo decir que vamos a terminar el concierto a la una de la mañana, en lo que llego a mi casa. Las dos. ¿Verdad? Sí, creo que, no sé por qué les pasan este tipo de logísticas. Algunas logísticas fallan. Son muy raras. Volvemos al asunto, entonces, de Karin León, que yo sí creo que una de dos, o no le han hecho ver su error para no meterse en problemas con él, o él no quiere aceptar, ya se lo dijeron, y le vale queso. Y porque cuando ya están en su plan de divos, piensa que los tiene que esperar tan tarde. Bueno, pero lo que sí pasó es que, ¿qué? Le fue genial. Así es. Sí, tú coméntala. Ay, ¿dónde están los lentes, Marielita? Él le puso el toque mexicano al tercer y último día de las activaciones del Festival Coachela. Así es. Al presentarse en el escenario principal. Exactamente. Ok, creo que no nos ayudamos, mejor yo le voy. Ok. Y él dijo que iba nuestra música mexicana, nuestra cultura, que se sientan orgullosos de quienes somos. Y dijo, qué bonita tarde, ahora sí armamos el desva, ya saben. Raza dice así, así, bueno, así compartió este originario de Hermosillo Sonora. Él salió a las 6.30, ahora México. Karin arrancó con su show en medio de una inmensa figura de un león e imágenes del desierto proyectadas en la pantalla. Karin, Karin, Karin. Eran los gritos que provenían del público, mientras que otros más alzaron sus celulares para grabar al ganador del Grammy. En todo momento él gritaba, viva México, que iba la música, que iban los tiros del norte, saludcita, porque eso sí, ¿eh? Cuando no le entra una cosa rara, le entran a los alcoholes. Y preguntó, andan tomando, hay que pistear, todo con medida, saludó. ¿Y dónde están los dolidos? ¿Y dónde están los dolidos? Y bueno, interpreto canciones como Te lo agradezco, Secuelas de Amor, Si Tu Amor No Vuelve, canciones que el público, bueno, pues obviamente ya conoce. Además de que a él le gusta mucho cantar covers. Sí. A mí no me gusta escucharlo con covers, a mí me gusta escucharlo con canciones originales. No me gustan esas versiones, pero hay gente que no conocía esas versiones, que siempre han sido más del género. Y fíjate que lo hacen muy bien, ¿eh? Entonces, también tiene su parte padre, porque están ubicando, porque están conociendo estas canciones que han sido muy poperas, muy baladas, por ejemplo, la de Te Quiero de hombres que, a mí me gusta escuchar, por ejemplo, hace una vez de Selena con Karim. No. Se oye diferente. Se oye diferente, no es que esté mal, pero no me gusta. Y también por ahí, la boda del Guitlacoche, es cuando. Es así. Es cuando todo mundo se volvió loco. He visto los videos y un revuelto. Una fiesto, no, no, no. Sí, dicen que la polvadera se levantó de la zapateada norteamericana. Sí, no, estuvo padrísimo. Pero vamos a decirlo, que hay que agradecerles a aquellos que fueron parteaguas de que en algún momento se presentaron a estos conciertos como latinos y que nadie volteaba a verlos. No, y que todo mundo creía que por ser mexicanos o latinos no les iban a dar la importancia o el caso que se merecía, ¿no? O que no hay suficiente público, pues, que sea receptivo a nuestro género regional mexicano cuando, pues, lo acabamos de ver, Peso Pluma, Karim León, Santa Fe Clan también estuvo por ahí y también rompiéndola con estos géneros. Y más latinos, Bizarrap. Ay, ahorita que dices de Bizarrap, ¿qué onda? ¿Quién invitó a Shakira? A Shakira. Fíjate que los rumores eran de que no solamente iba a llegar Shakira, sino que también llegaría Karol G, que yo dudé todo el tiempo cuando comenzó el rumor, dudé que llegara Karol G. Karol G estuvo hace un año, hace dos. El año pasado, precisamente. Primero estuvo, ajá, pero no sé si se acuerdan que primero estuvo, fue hace dos también y hace un año. Hace dos estuvo, no sé si invitada de Becky G o viceversa, o no sé cómo estuvo el asunto. Creo que sí. Ajá, hace dos estuvo de invitada, no me acuerdo de quién, pero fue de invitada. Y hace un año fue su concierto e invitó a Becky G, que es cuando se aventaron la de mami y todo esto, no sé qué. Ay, Dios mío, es que las cuentas no me salen. Pero bueno, ya había estado, el asunto es que ya había estado. Entonces ya, ella ya participó en el Coachella. Ella ahorita está en otras grandes ligas. Ahora, Shakira fue porque era una plataforma muy importante para dar a conocer que hoy que se viene a gira. O sea, digamos que nada más va a confirmarnos, ¿no? Las fechas, porque ya se veía. Ya sabíamos. Ya sabíamos que iba a ser gira, ya como que venía dándonos señales en las redes sociales. También nos dio señal cuando hizo lo de esto de Estados Unidos en la gran manzana de Nueva York, ¿te acuerdas? Como que ya nos estaba diciendo que algo venía para con lo de la gira. Ella nada más vino y la corroboró. Hay gente que le molestó, que piensa que hizo playback. Yo también pienso que hizo playback. Se escuchaba, ¿verdad? Sí, porque se escuchaba muy ligas. Porque cuando no estás haciendo playback, se escucha cuando te agitas. Y cuando no te agitas, es facilísimo darte cuenta. Pero se me hace extraño que ella haya usado playback. Sí, también yo quedé como que en la duda. Es que es mucha energía. Ella es muy profesional. Pero las canciones de Shakira son de mucha energía. Entonces, sí necesitan un soporte muchas veces para la segunda voz. Pero en este caso, el tipo de evento y demás, digo, yo no la critico. Porque al final del día también tiene su buena voz y también hemos comprobado. Tuvo una excelente presentación. ¿Sabes qué no me gusta? Que cuando se divorcia de Piqué, no sé quién estaba junto a ella haciéndole el diseño de imagen. ¡Guau! Pero otra vez ya regresó a sus fodongueses. A mí la ropa que usó en la Gran Manzana, cero. El greñero que usó en la Gran Manzana parece a la Sonia cuando se baña y no se alace el cabello. En serio, date cuenta que ella tiene el cabello como quebrado. Sí. Pero no lo tiene ni bien ondulado. Ni muelas. Ella lo tiene como de... Por ejemplo, el tuyo es ondulado, pero se ve parejo. El de ella al tenerlo en capas, a veces es igualito al mío. Igualito al mío. Le ve un lado lacio. Ajá. Y el otro como pelos de no sé cómo. Como risaditos. Entonces la siento muy, el cabello como muy descuidado. Se le ve el cabello muy descuidado. Ok. Y luego la ropa que le ponen. Cuando recién se divorcia, cuando lo de la demanda, cuando lo del juicio, ¿te acuerdas? Sí. Qué hermoso traje rosa llevaba. El cabello súper bonito, muy arreglado, las ondas y las chihuahuas. Y la vuelvo a ver otra vez. No me gustó porque se ve chiquita, se ve extremadamente delgada, se ve como desaliñada. Esa es la palabra. Ok. Se ve como desaliñada. Y luego ahorita se vuelve a presentar en el Coachella. Siento que pudo haberse puesto algo. Resaltado más. Sí, jipioso, pero más guapa, más guapa. Y no me gustó nada, parecía desaliñada. Esa es la palabra. Ahora, no me gusta cómo tiene el cabello, no me gusta. O sea, teniendo el varo que tiene. Sí, claro. Ahora. Que se puede poner cualquier cosa también. Que te voy a decir una cosa. En los inicios de Karol G, como quería verse muy urbanizada, todo el tiempo eran tenisotes, eran pantalonsotes guangos y la hacían verse más voluminosa. Entonces ella de por sí en pantalla se ve ancha, Karol G se veía ancha, no gorda, pero se veía ancha. Este tipo de ropa no le favorecía a Karol G. Y entonces ahorita le están cuidando mucho la imagen. Que aunque el cabello no lo traiga lacio, 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 le cuidan mucho la imagen. Sí. Entonces la vestimenta es muy sexy, la vestimenta es muy sensual. Muy llamativa. La vestimenta es llamativa, es colorida, es fashion, es glamurosa, es como bright, como muchos brillitos, es como... Y veo a la Shaki, mira, dime qué son esos trebejos. Hágame usted el favor. No, no. No le hace justicia el cuerpazo que tiene. Es como que vi a mi vecina allá afuera con lo primero que encontró de su abuelita. ¿O no? Sí, no, la verdad, no, no, no. Su abuelita le dijo, déjate, tejié una blusa. Teniendo, siendo tan fashionista cuando empezó con lo de su divorcio, se veía muy guapa. Sí. Sí, 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 sí. Ahora sí coincido contigo, o sea, el cabello, todo. ¿Será el calor? Pero, o sea, es que el punto, aquí, por ejemplo. Bueno, tienen, tienen todo para hacerlo, vaya. Exacto, puede, puede buscar ropa para esta temporada de calor, pero esos trebejeríos, esos trebejeríos, neta. Ahora, si está anunciando una loba. Parece macrameno. Sí, ajá, si está anunciando una loba, bien podía alguien diseñarle el vestuario de acuerdo al concepto de la loba. Sí, claro. Pero yo creo que ya se casó con esta personalidad que se hizo a razón del, como que lo consolidó a razón del matrimonio. Es que, de verdad, Shakira es muy guapa, pero, y creo que todas lo somos. Cierto o no, si yo vengo acá a cabina recién bañada y demás, sí está bien, pero de pronto cuando me alacio el cabello, y se nota en diciembre, mana. Sí. Cuando te produces en la Navidad, o sea, ¿a poco no? No, o sea, en la mañana vienes todo así, como que el cabello para donde sea, pero en la noche de la cena, el cabello la siobaba, o el, o el, 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 la ondita, no sé qué. Un chongazo. Sí, yo no espero que ella se haga un chongón y espero que se ponga la pestaña postiza, pero creo que con el dineral que tiene, con la gente que la puede asesorar en vestuario. Sí, eso sí. Podría darnos un mejor elemento visual. Exacto, aspecto visual. Y sacarse más provecho. Ay, por favor, mándenle este audio y este video a Shakira, porque es que es tan talentosa, es muy guapa, pero la siento que ella misma, ella misma. Se opacó. Se sabotea con la elección de sus, de sus vestuarios. Es, iba muy bien. ¿Te acuerdas cuando sacó la de, justamente la de Bizarrap hace dos años, cuando sacó la canción de este, la, la de la sesión cincuenta y nueve? Sí. Que fue al, 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 al este de Jimmy Fallon, al show de Jimmy Fallon. Ay, qué guapa se veía. Qué guapa, le arreglaron el cabello, le pusieron un como corsé bien bonito. Se veía despapanante. Sí. Ese tipo de vestuario es el que debe de sacar ella para verse una mujer muy empoderada. Es más, si ya tiene y le hicieron su, su diseño de imagen para la presentación de su disco. ¿Por qué no aprovechan? ¿Cómo la arreglaron? Se veía muy guapa. Con esos colores violetas y como si fuera futurista, con estos como corsé de lámina, no sé cómo, así se veía. Y pantalones como más aulados y demás, pues dejar que ese sea su concepto durante todo su concierto. Exacto. Pero yo ya me imagino a la Shaki con estos vestuarios, como que a ver qué encuentro ahí en mí. Ah, me voy a ir a la playa. Ay, tráete esa blusa de red. Ay, tráete ese short de mezclilla. Ay, tráete. ¿Qué onda? Sí, la verdad no. No. No le agrada, no le ayudó nada. No, 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 no. Y ahí es donde yo, la verdad sí, creo que una Jennifer López, que qué pena que no haya vendido, pero la mujer es tan disciplinada, de la uña hasta el último cabello. Jennifer López tiene un problema con su cabello. Su cabello no le crece mucho. Su cabello es muy crespo. Entonces, sacarle provecho a su cabello para Jennifer López es muy complicado. Y sin embargo, hace hasta lo imposible por verse siempre como muy... Muy... ¿Estilizada? Estilizada. Sí, sí, sí. No se le ve el greñero, se ve estilizada. Y siempre maneja el mismo tipo de maquillaje Jennifer López. Que se ve natural. O sea, no se ve exagerada. Está maquillada, pero no notas un maquillaje exagerado. No. ¿Ok? Entonces, y cuando tú la ves en escenario, sale con un show, unos vestuarios, unas cosas chiqui chiquiminis, unos zapatos, o sea, todo coordinado, el cabello, el zapato. Sí. Y me... ¿Cómo ese tipo es ir a... Eso es para un concierto. Claro. Eso es un show. Me da culo completo. Eso es un show. De verdad. O sea, una Adele. Vámonos con Adele. Ay, sí, no, no. Adele. En el caso... Qué elegancia. Qué elegancia. O sea, Adele no va a hacer lo que Jennifer López de voy a brincar y bailar y hacer el show y cinco minutos de piruetas. Pero Adele se ve una cosa impecable en ese mario. Una elección de vestuarios. Que fíjate que quien debería de copiarle la elección es Yuridia. Ajá. ¿Verdad? Sí, le quedaría del tipo. Son como de tipo, por popero, por balada. Entonces debería de copiarle el estilazo así que tiene Adele. Que volvemos al asunto. Cuando ya tienes el varo, reúnete de gente que te sume y que te saque provecho con tu personalidad. Porque ahora ya nadie va a venir a imponerte y a decirte, ponte los tenis y ahora el short y el no sé qué y píntate los cabellos de rojo. A menos que tú lo quieras hacer. Yo estoy segura que siquiera nadie le va a decir, oye, es que ahora ponte lo de azul, ahora ponte lo... Pero ella te... Yo creo que tienen como todos, ¿no? Ella es sensual. Le sugieren, a ver, te parece este, te parece este y ya ella escoge. Pero sí. Pero ¿estás de acuerdo que ella en sus canciones, en su mood, en las letras... Eso es lo que deben de fijarse. Es una mujer sensual. Sí. Pero ya cuando aparece a cuadro, la vemos muy sensual en los videos. Y una loba y no sé qué. Ella es que la ves en el concierto y tú, esas fachas. ¿Cómo? ¿Por qué esas fachas? O sea, el cabello cortito de Greñé, no sé qué, ¿te acuerdas? Cuando conoció a Piqué, ¿cómo lo tenía? Tampoco me gustaba. Tenía un... Tiene un dejo de desarreglado todo el tiempo. Y yo pensé que ya lo había superado. Mana, no vuelvas a esos caminos del mal. Pensé que ya lo había superado y que ya iba a arreglarse así como cuando la vimos en el juicio. Como cuando la vimos en las primeras salidas. ¿Qué hizo? Ella sabe... ¿Por qué se sabe? No lo aprovecha. Cuando nos enteramos y confirmamos que Shakira se separaba de Piqué, fue cuando se fue a la entrega de Cannes, de los premios Cannes, con ese vestido de la venganza estilo Roger Rabbit. ¿Te acuerdas? ¿Qué le hicieron? ¿Le arreglaron el cabello? Sí, se veía guapísima. Le pusieron un vestido entallado que seguramente... La produjeron, literal. Y todo el mundo así de... ¡Guau, Shakira! ¿Cómo? Y todos... ¿Cómo pudo Piqué dejar a esa mujer guapísima? No sé qué. Tres doritos más tarde. Otra vez esos greñeros. Otra vez esos greñeros. Vamos a peinarnos. Que alguien, por favor, le mande mi video a Shakira porque la amo. La amo. Por eso le digo esto, porque la quiero ver bien, bien y mejor, porque está guapísima. La edad que tenía quisiera yo verme como Shakira con ese cuerpazo en un par de años que casi la alcanzo. Pero como dices, tiene el dinero, tiene la forma de hacer, producir más para su show. Es que no nada más para ella en personal, para su show, que su público se lo merece. Sí, y ella, ella se lo merece. Creo que aquí, lo que quiero darles a entender a todos ustedes es que Shakira se merece verse mucho mejor y no verse toda desaliñada. Ella iba vestida como si fuera otra más de las que estaban viendo el Coachella, con un short cómodo. Porque así andan, en el Coachella así andan, con redesitas y con eso. Y creo que otras se arreglan más, porque se ponen las redesitas, pero ya sabes, ¿no? La pestañota y el brillo y la bota y no sé qué, aunque estén las horas ahí. Con los tenis de plataforma. Aunque una semana se vayan a acostar a su casa, avanzaron a estar ahí. Ay, la Sonia, me identifiqué. Antes de muerte, qué sencilla. Ok, pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Lo que sí es que ya viene gira de Shakira, ¿vamos? Vamos. Sí, esperemos que venga. Sí, y a ver si nos dejan entrar para platicar con ella. Dándole consejos. Dándole consejos. Contrátame, Shakira, aquí estoy. Gracias, Marínita Chula. No, gracias a ti, Sonia. Y esto ha sido el chismecito del día. ¿Tus redes sociales? Mariana Bacha en todas las redes sociales. Ahí te seguimos. Ahí me sigo. ¿Nos vas a tener sorpresas porque no veo para cuándo? Sí, voy a tener sorpresas para los próximos. Síganme y vean ahí. Ahí van a checar. Dice Mariana que si ve que aumentan los seguidores, que van a ir ustedes a seguir, entonces habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Gracias, Marita Chula. No, gracias a ti. Te creemos, Mariana, te creemos. Ahí te seguimos como Mariana Bacha. En todas las redes sociales. Revisamos. Mariana Bacha. Mariana Bacha. Mariana Bacha. Mariana Bacha. Mariana Bacha.